Los vallenatos no deben alarmarse por la presencia del Padeurus irritans, el insecto sospechoso de causar lesiones en la piel, porque no es peligroso ni mucho menos causa daños mayores. Así lo aseguró Claudia Margarita Zuleta, la Secretaria de Salud Municipal. Es un insecto que se puede asemejar más taxonómicamente como una hormiga, más que a un mosquito, porque la mayoría de las personas ha dicho que un mosquito es más como una hormiga, que no ataca a los seres humanos, no pica, no muerde, ni es vector. Zuleta dijo que el insecto no es transmisor de enfermedades y que además ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema porque se consume a otros insectos. El Laboratorio de Salud Pública nos ha dicho que es un insecto que vive en nuestro ambiente y que suele ser hasta benéfico para los ecosistemas porque es depredador de otros insectos como por ejemplo el Aedes aegypti. Su control se realiza con productos químicos tal como se combate a las hormigas. Con insecticidas comunes, caseros, con una pequeña fumigación contra insectos. La Secretaria de Salud Departamental, Carmen Sofía Daza, también se pronunció sobre el mismo tema e indicó que los ciudadanos deben estar tranquilos porque el insecto no causa daños mayores en la piel. Ya la presencia del insecto no se debe frotar sobre la piel porque él libera una sustancia, él no pica ni muerde. Entonces no se debe espichar sobre la piel sino tratar de sacarlo lo más pronto posible y aplicar agua fresca inmediatamente. Dos infectólogos explicaron que el insecto solo produce daños en la piel cuando se frota pero que no representa peligro para las personas. El insecto llega, tratamos de retirarlo, al aplastarlo el insecto libera una toxina, esa toxina queda localizada a nivel de la piel de la persona. Yo creo que la recomendación es intentar mirar desde el punto de vista como frenarlo pero no es un insecto plaga, es un insecto benéfico. Muchas de las afectaciones en la piel que han sido mostradas a través de las redes sociales no son causadas por el insecto Paederus irritans porque las irritaciones causadas por el insecto son localizadas y no se expande, dijo Claudia Margarita Zuleta.